¡GENIAL! ¡NO CANCELAREMOS NUESTRO PARTIDO DE VOLLEYBOL! ¡AQUÍ VOY, SKIPPER! ¿Estás bien, SKIPPER? ¡Dópla articulación! ¡GENIAL! ¡NO TENDREMOS QUE CANCELAR EL TORNEO DE FUERZAS! ¡MIS PROBLEMAS DE DINERO PODRÍAN HABERSE... ¿PROBLEMAS? ¿TENEMOS ALGUNA DIFICULTAD ECONÓMICA? ¡Oh, Marge, mi fiel esposa! ¡Claro que no! ¡Y Lisa, mi pequeña princesa! ¿Y cómo olvidarme del niño rata? ¿Niño rata? ¡Eso ofende, viejo!